Cuando el Che vino acá y dijo que cuando se tira el primer tiro nunca se sabe cuándo será el último, a la salida lo intentan matar y matan a Arbelio Ramírez. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ese habrá sido el primer tiro? Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por causas democráticas hasta donde se pueda ir. La posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América. El gobierno de los colegiados y del partido nacional tiene su que ver porque fueron los primeros que pusieron las medidas prontas de seguridad. El golpe de Estado era una cosa que pasó a estar dentro de las posibilidades reales con Aguerrondo y compañía y también otro elemento que entró a jugar acá fue el Fondo Monetario Internacional. La primera carta de intención la firma a CINI del partido nacional, como ministro, en el año 58. Está la ley orgánica también de la universidad, ahí también hubo una represión muy grande, o sea que la sociedad se movía y el gobierno juntaba a una represión cada vez más fuerte. El MLN con su acción era había generado una serie de expectativas y era la forma ahora de cómo organizamos al pueblo, no en el aparato, sino dándole una opción de organización para la lucha que nosotros planteamos por la liberación nacional y social. Cuando empiezan las operaciones, las primeras operaciones que yo me acuerde, eran operaciones en general simpáticas, no eran en un banco una mujer se desmayaba y se suspendía la operación, esta que la mujer se recuperaba, era todo distinto. Cuando nosotros como grupo empezamos a estudiar el objetivo en Pando, era una operación que íbamos a hacer nosotros, el grupo. En principio, bueno, fuimos, vimos como cualquiera otra de las operaciones que hacíamos, todo ese relevamiento, todas las cosas. Después nos enteramos que era una acción en conjunto y era la toma de una ciudad que después eligió Pando. Lo de Pando se plantea como, primero, un homenaje al Che, ¿no? Hacía dos años de la muerte del Che, del asesinato del Che, y se plantea como una demostración de fuerza, fundamentalmente, ¿no? De tomar una ciudad y por lo menos durante media hora, pisar las banderas y dominar un territorio. Nosotros siempre decían, éramos una organización político-militar, no íbamos a hacer algo, sino tenía una fundamentación política y, sobre todo, en el plano de no generar víctimas inocentes, ni nada por el estilo, ¿no? Ni utilizar las armas. Entonces, yo me pregunto hoy, con el armamento que llevamos, que era fundamentalmente arma corta y eso, un enfrentamiento como el que se dio después, porque nadie se pensó, o sea, estaba todo tan bien planificado, que ahí se fueron, la mitad se fue. Yo estaba con la gente de Sanidad. Yo el recuerdo que tengo es que yo fui con una camioneta, me paré, no sé si en una ruta o en un camino, porque a esta altura no me acuerdo, me acuerdo de estar parada, y en un momento pasa una camioneta, y de atrás, cuando me ven, me hacen así los compañeros. En el caso nuestro, nosotros tuvimos un gran problema, que fue que nos destrozaron el auto, o sea, y ahí tuvimos que, primero, separarnos, ir con compañeros que no conocíamos, y sobrecargar los otros vehículos, y no llevar adelante la línea de evacuación que habíamos previsto. Si no hubiéramos roto el auto, no nos hubieran roto el auto, probablemente nosotros hubiéramos zafado ahí. Yo sé que me tomo un ómnibus hacia Montevideo, y en el ómnibus, para lo contrario, hacia Pando, venían las chanchitas con las metras para afuera de los milicos. Y yo me acuerdo que dije, está, salió todo bien, porque los milicos recién están yendo, o sea, no, 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 a pesar de que no vi a los compañeros de mi columna ni nada, vi esa camioneta que pasó, me pareció que estaba todo bien. Ricardo Zabalza, Mauricio era el seudónimo, tenía una Forte, yo no me conocía, ¿celeste o azul? Y la había dejado en una estación de nafta, cerca del local nuestro. Bueno, yo en la tarde fui dos veces a la estación de nafta, y la Forte estaba ahí, o sea que no la habían venido a buscar. Volví al local, y bueno, algo pasó, nada, no venía ningún compañero, no venía nada, y con la otra compañera de la cobertura, me acuerdo que fuimos a buscar el diario, yo creo que era Acción el que salía de tarde, no me acuerdo, fuimos a buscar el diario a ver si decía algo, y bueno, en la primera página estaban los compañeros tirados, entonces quedamos duras, bueno, teníamos 19 años, era la primera vez que nos enfrentábamos a la muerte así, y de gente conocida, de gente de nuestra edad, entonces llegamos y la compañera del flaco Kulteli estaba con nosotros. Yo me acuerdo que, no sé, esas cosas que no sabés cómo lo decís, y me acuerdo que lo que hicimos a la compañera de él, le dimos el diario, seguro una brutalidad, una cosa que seguro en aquel momento no supimos cómo resolverlo, y lo que le hicimos le dimos el diario. Con Alfredo fuimos a hacer esa operación ahí, militábamos en la misma columna. Alfredo era muy joven, era el más joven ahí mismo que teníamos, yo no sé si tendría 18 años, puede ser que sí, recién cumplido, yo tenía 19 en ese momento. Era un tipo genial, los recuerdos que tiene son los más buenos de lo que hemos compartido. Inclusive, no sé si yo siempre recordaba que en una acción anterior, que era una levantada de un auto para llevarlo para hacer una operación, se produjo todo un tiroteo allí, y a él una bala le rozó la cabeza, era nada más ni nada menos que el campeón de tiro de la policía, que se los toparon de casualidad, y ahí quedó herido el campeón de tiro. Yo el que conocí más era al flaco Mauricio, a Zabalza, al flaco cultirero conocí menos. Mauricio, el recuerdo que yo tengo, era un tipo sumamente jovial, muy en bromor, aparte con su fortello, que era totalmente ridículo todo, porque si bien era en el año 69, pero igual una fortella era antigua, era de años atrás, ¿no? Y con Ricardo, sí, yo ya lo puedo hablar con más propiedad, porque conviví con él, ¿no? Estuvimos viviendo en un local clandestino, que la cobertura era una venta de galletitas de esas, María en lata, ¿no? Que tenía un reparto, y Ricardo estaba ahí ya recién pasado a la clandestinidad. Teníamos una cachila, una fuera bigote de eso, era el vehículo, con ese él salía a repartir las galletas, supuestamente, y teníamos un herrero que él hablaba, él, a pesar de todo, él hablaba a Ricardo de política, y conversaba, y contaba, ¿no? Hasta que un día pasó la radio, viste que las X-52 se transmitían una cachila también, ¿no? Iba recorriendo los barrios, y ahí la podías escuchar, pasaron por ahí, y salió el herrero a comentar, Vio, dice, los tupamaros, y Ricardo lo vio, dice, sí, qué bueno, lástima que están cayendo mucho, le dijo el herrero, dice, le dijo Ricardo, y el herrero dice, eso es un piojo palanca que tiene. Él era de, sé que era suente de agronomía, esa canción, Billetti estuvo preso por eso, ¿no? Y quería muchísimo, ¿no? A Salerno, inclusive siempre lo manifiesta, ¿no? Viste. Los compañeros, creo que hay que recordarlos, o sea, creo que hay que recordar todos, los compañeros caídos, los compañeros desaparecidos, los compañeros que, porque son compañeros que entregaron su vida, en función de un ideal, que lo seguimos teniendo, y que ninguno, nosotros se ha arrepentido, de ese ideal, ¿no? O sea, podemos pensar que está más lejos, más cerca, que podemos llegar por acá, por acá, pero... y es rescatar, este, digamos, la historia, y es plantear, nosotros, este, no nos arrepentimos, lo que nos arrepentimos es de no haber ganado, pero en ese sentido me parece que es muy importante plantear, bueno, esto existió, ¿eh? ahora estamos en otra etapa, este, un método es una herramienta, no, no es un fin en sí mismo, por lo tanto, este, en la etapa que nosotros llevamos adelante, otro método de lucha, lo reivindicamos, reivindicamos a esos compañeros, y reivindicamos, en realidad retomamos, ese homenaje que se le hizo, al Che, en la toma de Pando, porque reivindicamos, al Che Guevara, en toda su dimensión, ¿no? en ese, a pesar de que nosotros no, decía que no, podíamos llevar adelante, este, la, la revolución en Uruguay, el año 69, para la toma de Pando, llegaron 49, del comando Che Guevara, toditos del MLN, del comando Che Guevara, y toditos del MLN, para mostrarse al gobierno, con la fuerza necesaria,